Para que no diga que no puede bailar chilena, yo sería mucho ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué favorito por allá? Llegó hasta su cliente favorito a bailar también ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Eh! 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 Y así la baila doña Tomasa con su reposo nuevo, eso, cuéntanos un aplauso señores, cuéntanos un aplauso, cuéntanos un aplauso, cuéntanos un aplauso, eso. ¡Qué barro, cómo lo baila Don Esteban! ¡Víjole! ¡A levantar fuego! Señor Cantinero ¿Dónde está usted? Así las tradiciones de San Juan Este es el que cuando estén ahorrando el baile Va pasando el mezcal Va pasando el barrenche Va pasando la cerveza Para hablar con la madre tierra Aquí se le hace así Eso A que salga bien y al 100% la pachanga ¡Épale, épale! ¡Y los puentes! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¿Y dónde está el mezcal? Si doña Tomás es la proveedora del mezcal aquí ¡Eso! ¡Eso! ¡Buen! ¡Ándele! Y los que están por ahí ¿Dónde está la casita, hombre? Ya sé que ustedes ¡Este! ¡Bum! ¡Boom! ¡Eso son! ¡Baya pata! ¡Baya pata! ¡Baya pata! ¡Eso! ¡Qué facilito este baila! ¡Así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Épale! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Y dónde están los de Mixetet, hombres? ¡No los veo! ¿Dónde están los de la República de Mixetet? ¿Los de la ciudad? ¿Dónde bajan las nubes? ¿Dónde están los de la ciudad de Smok? ¿Dónde? ¿Dónde están los de la República de Mixetet? ¿Dónde están los de la República de Mixetet? ¿Dónde están los de la República de Mixetet? ¡Qué bárbaro! ¡Esto es! ¡Uy! 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 ¡Se baila muy facilito! Y como dice por allá, si usted no puede bailar chilena le sirve para que suba usted su video al TikTok Bailando chilena mezzeca Chávez se siente un chico de like ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Y el marido con él! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! eso y écharse en el mismo y a los que vienen de lejos pruebe el mezcal de este pecado ese no le pide nada ya el famoso gusana ese le da la vuelta que todo reciente que nada ahí está el mezcal ese es el mero chivón acá y 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 A donde te hayas hermosísima, lucero Alguien estás ilumbrándole la vida Mientras que aquí soy como bola sin arriesgo Muerta de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nueva pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arreglarte en los besos de donde tu eres Eres el agua con que se alumbra en mi piel Eres el agua con que se alumbra en mi piel Eres el aire que respiro para vivir Y en la tierra donde asumiré en casa de Arriba los lentes ¡Eso! Un borracho por mi verte no te olvidas ¡Espale! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy no más! ¡Eso! ¡Epa! ¡Papa! ¡Poto para reino! ¡Poto para reino! ¡Eso! ¡Arriba los flotes! ¡Eso! ¡Que se sienta que estamos de fiesta! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Que se levante el polvo! ¡Suscríbete! ¡Ayá acá! ¡Ayá para acá! ¡Ayá para acá! ¡Eso! ¡Fly! ¡Y así! ¡Suscríbete! Sigue, 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 sigue Que bueno, que bueno, que bueno Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Vámonos para allá Allá para acá Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Abuelita Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Y arriba Y para todo mal Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Fuérdenos aplausos, señores! ¡Eso! Ahora sí viene la partida, nomás, el pastelito. Bueno, ya lo están haciendo, ¿verdad? La partidita. Y bueno, pues en lo que lo van a estar partiendo y repartiendo, nosotros seguimos con música para que... Vagando, pasó la vida, yo voy recorriendo el mundo. Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, a mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no pienso, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin que también la dejo. El día que yo me muera, voy a llevar mi venado. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo será, ya muerto voy a llevarme. No más apoyo de tierra. ¡Ay, ay, ay! El día que yo me muera, no voy a llevarme al... Al que darle, busco el gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo será, ya muerto voy a llevarme. Lo más orgullo de tierra. ¡Ándale, pues! Se quedó claro que sí, como lo ha sido, como lo ha sido. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Nuevanos! ¡Vaina, bolas! ¡Nuevanos! ¡Pare, pare, pare! ¡Nuevanos! 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 ¡Uuuh! ¡Nuevanos! 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 y 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